Hoy se llevó a cabo el concierto de clausura y ceremonia de premiación del Tercer Festival Internacional de Guitarra Vivache Perú, Concierto Ciudad de Lima, realizado en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, organizado por el Instituto de Guitarra Vivache y la Universidad Cayetano Heredia. Perú nunca había sido visto como una opción para los artistas de música clásica en la guitarra. Hoy sí lo es. Hemos logrado que Centroamérica, Sudamérica, tenga participantes, tenga presencia en este festival internacional y también en el concurso internacional. Fueron cuatro días de concurso donde participaron 27 jóvenes aficionados a la guitarra de diferentes países de Sudamérica y Centroamérica. Asimismo, tocaron los maestros concertistas invitados de Brasil, Chile, Inglaterra y Perú. A los primeros puestos se le premiaron con dinero en efectivo, además de realizar conciertos en otros países. ¿Y cómo así te seleccionaron para participar acá en Lima? Sí, había que mandar un video, una preselección con video, algunos datos había que mandar igual, una serie de como de papeleos que había que hacer y después, digamos, podíamos venir al concurso así que estábamos seleccionados. Al término del festival, el público se mostró satisfecho por las excelentes interpretaciones. ¿Qué les pareció el festival? Muy simpático, muy bonito. ¿Cree que debería realizarse más seguido eventos como este? Pienso que sí, porque así vamos a poder descubrir nuevos talentos aquí en el país. Y así termina este tercer festival internacional de guitarra Vivache Perú, con el cierre del gran maestro concertista Carlos Bonel de Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!